Sí, muy bien. Bueno, son las 21 de enero del 2022, son las 10 y 48 minutos. Vamos a iniciar el informe de gestión del programa de seguridad y salud en el trabajo cargo del profe John James Pérez. Profe, activa cámaras y comienza la presentación. Gracias. Muchas gracias, señor decano. Estimados consejeros, entonces les comparto el informe de gestión del programa de seguridad y salud en el trabajo. Ya inicialmente me dispongo a hacer un resumen del periodo 2020 que fue presentado a inicio del periodo 2021 y después me dispongo a hacer también un resumen de lo avanzado en el periodo 2021. Como primer punto, en materia de investigación, pues que es un tema que nos preocupaba inicialmente, se logró, junto con el grupo de trabajo, el programa de seguridad y salud en el trabajo, avanzar en la organización de esta parte en gran medida. Inicialmente, dando, acomodo a toda la información que venía acumulada también desde hace varios años, nos tocó que puedes optar por la ayuda de una auxiliar administrativa en tiempo de pandemia. Esa facilidad nos la dio el ingeniero Reyes, en conjunto con el área de visa administrativa. Esta persona nos ayudó también a acomodar toda la base de datos que veníamos teniendo como minas para la organización de toda la investigación. Así se logró. Hoy tenemos un archivo un poco digital, un poco más organizado. Tiene que ser también foco de mejora. Se ha venido también organizando en el curso del último periodo y, pues, ha venido mejorando esta parte significativamente. Eso nos permitió también identificar ciertos aspectos en materia de investigación. como la necesidad de la organización de los diferentes, de las diferentes modalidades de trabajo de grado y la necesidad de expandirlo. También mirábamos que había como un déficit en la producción de, o en la propuesta de proyectos de investigación. Por tal motivo, fue necesario la propuesta de un nuevo grupo de investigación, que fue el grupo GIES, que inició con pie de derecho. Efectivamente, ya en el próximo mes de febrero terminamos el primer proyecto con el cual debutó el grupo de investigación y se espera, pues, de que este proyecto se derive producción, sean libros o artículos. Como ya mencionaba, en materia de investigación también se dio la necesidad de impulsar en Consejo de Facultad la modificación del reglamento de trabajos de grado debido a la necesidad que presentaban programas como Seguridad y Salón del Trabajo y de Ontología. Así se hizo en ese periodo en el cual hago referencia y eso nos permitió descongestionar en gran medida todo lo relacionado con asesorías del trabajo de grado. Ya en el tema de docencia, también se procuró por el aumento de docentes con maestría y doctorado. Así se logró en este periodo. Sin embargo, ha sido muy fluctuante, ¿no? En algunos casos, los profesores por sus necesidades y cuestiones personales, en el caso de la profesora Janet Buana, ella también con doctorado, que ingresó a fortalecer mucho más la planta, tuvo unos objetivos de investigación y por eso abandonó el grupo de profesores de seguridad en el trabajo. Sin embargo, aumentó significativamente el porcentaje de profesores con maestría y doctorado. Y también, en materia de docencia, fue necesario, prácticamente obligatorio, durante la pandemia, la adopción de recursos de apoyo para poder hacer posible el desarrollo de la actividad académica del programa. Eso fue general para toda la universidad. Es un tema que deberíamos de haber hecho con más antelación, sin embargo, pues se hizo por la necesidad que nos trajo la pandemia. Y pues hoy en día es una obligación prácticamente para los profesores de nuestro programa el uso de los recursos de apoyo con el fin de que se haga posible todo lo que se requiere para el desarrollo de una modalidad como la distancia tradicional y hoy también la modalidad virtual del programa Seguridad y Sano del Trabajo. Y para ello, los profesores de nuestro programa, desde ese periodo 2020 al 2021, han venido aprovechando todos los cupos que se han venido proponiendo desde la directoría académica para la capacitación tanto en recursos de apoyo como en ambientes virtuales de aprendizaje. Hemos venido llenando todos los cupos que nos han propuesto y esperamos que esa sea la tendencia o que nos aumenten más los cupos porque hay profesores que se quedan por fuera o que pues sigamos llenando los que nos brinden desde dicha vicerrectoría. En materia de extensión, ya con la modificación de los recursos, perdón, del reglamento de trabajo de grado, se dio la posibilidad a que se iniciara también con diplomados, que también se mantuviera el tema de educación continuada y eso mejoró mucho nuestros índices de extensión. En materia de auditorías, pues ya saben ustedes que fuimos foco de auditoría solicitada la primera en 2019-2, en la cual tuvimos unos muy buenos resultados en el diagnóstico de lo que sucedía en el programa Seguridad y Sano del Trabajo y ya posteriormente en el periodo 2022, sufrimos una segunda, o presentamos, perdón, una segunda auditoría interna que también tuvo unos muy buenos resultados. Se vio un muy buen avance, se vio con muy buena cara pues todo el proceso que se viene desarrollando en el programa en materia de gestión y en las obligaciones que el programa tiene a nivel administrativo y académico. Pues ya había mencionado algo relacionado con lo que tiene que ver a la adaptación a la pandemia, que es algo que pues no despertó, por decirlo así, en obligaciones que teníamos en el manejo de cierto componente virtual, más que todo el asincrónico con la plataforma Moodle y con los cursos que ya mencioné, que hemos venido mejorando, perdón. En la parte de gestión documental también teníamos un tema muy pendiente, teníamos un acúmulo de documentos desde el año 2014 relacionado ya con el peso viejo de salud ocupacional a quien pudo haber visto cuando entraba a la oficina, había cerros de documentos que requerían ser organizados y pues así lo demandó el área de gestión documental. Las secretarias de nuestro programa hicieron un gran trabajo para que esto se subsanara y hoy tenemos un archivo muy organizado del cual ha estado muy pendiente de gestión documental y ha tenido un visto bueno para este proceso que han venido haciendo las compañeras. Y pues en ese mismo año, en el 2020, se les dio a entregar la documentación necesaria para la renovación del registro calificado del programa Seguridad y Seguridad del Trabajo, que no solamente se presentó la renovación de la distancia tradicional, sino que también, como ustedes saben, se presentó la solicitud de la modalidad virtual para el programa Seguridad y Seguridad y Seguridad del Trabajo, que ya se obtuvo en el mes de abril del año pasado, del 2021, y pues pudimos empezar en marcha con, estrenando el registro calificado de las dos modalidades ya en el periodo 2021-2. Entonces, ya este informe, este resumen, se hace también teniendo en cuenta el plan de gestión sugerido en el periodo, en el año 2021. Entonces, por eso yo toco el tema del incremento del uso de los recursos de apoyo. Definitivamente eso fue una obligación ya en la continuación del uso de estos recursos de apoyo, más que todo para modalidades como las nuestras, hablando de distancia tradicional y distancia virtual. Entonces, hoy nuestros profesores cada vez más usan plataformas como, por ejemplo, Moodle y decoran más las herramientas que estas plataformas ofrecen para un adecuado desarrollo de cada uno de los espacios académicos. Y queremos seguir mejorando, por lo que yo decía antes, ¿no? Se han venido ofreciendo cursos, tanto para recursos de apoyo como para ABA, sin embargo, en algunas ocasiones no han sido los suficientes, pero los hemos llenado todos y pensamos seguir así. Esperamos más capacidad, pues, más oferta de estos cursos para que nuestros profesores se sigan preparando y sigan mejorando mucho el desarrollo de los espacios académicos. En eso también EduLab ha ayudado significativamente. Ha sido, ya saben ustedes también, una herramienta, un área de suma importancia para cumplir los objetivos en materia de la mediación virtual. y eso nos ha dado mucho la mano a Seguridad y Salud del Trabajo y a todos los programas de la facultad. También vigorizar los procesos de virtualización, pues, ya sabemos, y es totalmente visible. Tenemos una modalidad virtual del programa Seguridad y Salud del Trabajo y tenemos un componente virtual alto también en distancia tradicional. Y eso también contribuye con este requerimiento en el plan de gestión anual que se había propuesto para el periodo 2021. En lo relacionado también con medidas para el ingreso seguro, que también está en este plan de gestión, pues, el programa ha querido participar y se ha dispuesto todo el tiempo a lo requerido también por la universidad. Desde el PMU se ha solicitado el apoyo del programa Seguridad y Salud del Trabajo. El día de ayer en la reunión, el señor rector también solicitaba y reconocía nuestra participación. Y, pues, el pensado es no solamente centrarnos en Armenia, hay estudiantes interesados en continuar con la pasantía para apoyar los protocolos de bioseguridad en Armenia, pero también es iniciar con el acompañamiento al área de Seguridad y Salud del Trabajo en los demás centros de atención tutorial. Entonces, de esa forma, haremos un acompañamiento para el fortalecimiento de las medidas de regreso seguro a clase, a la presencialidad en plenitud. Y en materia de investigación también hemos querido fortalecer, motivar, fomentar la presentación de proyectos de investigación, y así lo ha sido. Y queremos mantener esa tendencia y queremos aumentarla. Efectivamente, ya se han venido presentando un promedio de dos proyectos por convocatoria. Se ha venido presentando básicamente un proyecto por cada grupo de investigación que está asociado o relacionado con el programa Seguridad y Salud del Trabajo. Por tanto, así que ahorita termina un proyecto de investigación e inicia otro proyecto de investigación por el grupo de las medidas de riesgo laborales. Y queremos que eso sea la tendencia y que esa tendencia aumente. Más allá de la presentación de los proyectos, pues también lo que tenemos que fomentar ahora también es el aumento de la producción derivada de esos proyectos de investigación. Entonces, estamos en esa tarea no solamente por parte de los grupos, sino que también queremos vincular a los grupos, a los diferentes estudiantes. Y por eso ya se empezó a aprovechar modalidades de trabajo de grado como seminario para que los estudiantes se motiven a ser parte de los grupos de investigación y de los temas que en ellos se desarrollan en aras de que haya mayor movilidad, tanto estudiantil como docente, en un futuro. Porque eso sí es un tema que tenemos que mejorar. Y también el fortalecimiento de actividades de extensión que estamos también en miras de fortalecer otra vez el tema de la unidad productiva. Estamos atacando por varios aspectos independientes, como por ejemplo la Torre de Trabajo Segura de Alturas, que por fin, luego de una serie de inconvenientes que se ha presentado desde el punto de vista administrativo y externo a la universidad, está pues en condiciones para empezar a ofertar servicios. Ya sabemos que se presentó una demora bastante importante por el enorme reconocimiento de los protocolos de bioseguridad por parte del Ministerio de los Últimos Nunca, ¿por qué? Pero al final lo tuvimos. Y pues posteriormente la invasión de la universidad dejó como consecuencia un robo a los equipos que son necesarios para el desarrollo de los diferentes cursos y actividades de la Torre. Y por ese motivo, pues se obstaculizó también el inicio de las actividades. Ya sin contar con la totalidad de estos equipos y siendo recursivos, acudimos a entes externos para de pronto suplir en un momento que se requiera con los equipos necesarios. Pero ya hoy podemos decir que esperamos a partir del mes de marzo se inicie con la actividad que se puede ejecutar académicamente en la Torre, tanto para la parte interna, que es la principal beneficiada por la actividad de la Torre, de trabajo seguro en alturas, pero también para la parte externa que requiera todo lo necesario. Así que se piensa entonces iniciar con diplomados para entrenadores de trabajo seguro en alturas, también cursos para coordinadores, curso avanzado en trabajo seguro en alturas y reentrenamiento, que son quizá los más frecuentes. Entonces, es lo proyectado por lo menos para este primer semestre del año 2022 en lo relacionado a la Torre. Pero también se tiene un pensado para empezar a considerarlo ya desde el Consejo de Facultad para fortalecer esta actividad de la Torre que tiene mucho que ver con extensión, ser más competitivos, porque hoy es necesario tener en cuenta que competimos con un valor cero que otras organizaciones ofrecen al público. O sea, ofrecen cursos gratis en trabajo seguro en alturas y competir con eso es supremamente difícil. Y la única forma de competir con ello es en materia de calidad y de tiempo de oferta de servicios. Entonces, en eso estamos con extensión, tratando de mejorar la oferta de servicio, la oportunidad del servicio que vamos a ofrecer a las personas interesadas, tanto internas como externas, pero también queremos complementar el trabajo seguro en alturas con el trabajo seguro en espacios confinados. Y para ello es necesario hacer una inversión que ya hemos venido sondeando con el propósito de disponer de una pista de espacios confinados en la institución que pueda ser mucho más llamativa a esta parte para las personas interesadas. Y otra parte también que queremos hacer en materia de extensión es fortalecer mucho, mirar, determinar las condiciones actuales de todos los implementos y laboratorios de higiene para también tratar de certificarnos y ofertar servicios desde este punto de vista. Todo eso a futuro, obviamente, con la pretensión de que se ancle a la unidad productiva que el programa de seguridad y salud viene trabajando desde hace tiempo y que ha tenido muchos tropiezos y que esperamos avance en gran medida. También sabemos que a nivel de la formalización de la contratación laboral hemos venido también trabajando con mucho interés desde el 2020. Ya tenemos el segundo concurso que ya está finalizando que ahorita presentaremos los avances y el programa de la mano de todo su grupo administrativo, profesoral y estudiantes ha venido trabajando cada vez más de forma articulada y de forma más unida para que esa manera continua se vea reflejada periódicamente y el programa llegue a un lugar que se merece de calidad y de mejores condiciones. Entonces, en materia de oportunidades de mejora que queríamos nosotros, pues tenemos todavía en deuda articularnos con la media. En esta parte hemos hecho buenos avances. Hemos tenido acercamientos ya con la gobernación del departamento. Ya aceleró, profe. Hemos venido teniendo ya relación con la gobernación. La pretensión, efectivamente, la pretensión es que en los próximos días iniciemos con la asignación de pasantes en diferentes instituciones educativas del departamento, esto por demanda desde la parte de la Secretaría de Educación Departamental y eso también nos va a abrir la puerta de instituciones de educación acá a nivel armenia para empezar a influir desde la seguridad y seno del trabajo y tratar de mejorar las condiciones de futuros trabajadores que en estos momentos se encuentran en las aulas de las diferentes instituciones educativas de educación media. También el fortalecimiento de las pruebas de saber, pero requiere que mejoremos mucho más las actividades desde primer hasta décimo semestre, no ya prácticamente en víspera las pruebas, sino desde el primer semestre empezar a familiarizar a los estudiantes con las pruebas de saber y la forma de evaluación y el mejoramiento de la asistencia de educación continuada, que sí hemos mejorado en educación continuada, pero la asistencia no ha sido la mejor. Hemos manejado unas medidas entre 60 y 80 personas de asistencia. Cuando somos un programa con más de 2.500 estudiantes, también el mejoramiento del componente práctico se ha venido presentando. El semestre pasado por primera vez llevamos a los estudiantes de segundo semestre al anfiteatro, cosa que no pasaba nunca y eso tuvo un impacto muy favorable con la ayuda del doctor Andrés y los estudiantes han evidenciado en ese sentido, gran avance en este sentido y eso queríamos seguir haciendo con los demás espacios académicos. También ya hablé sobre los proyectos de investigación y también, y por último, pues ya también toqué el tema de la oferta de servicios de la Torre de Trabajo Según Alturas, que debe ser complementado y debe ser fortalecido en materia de la oportunidad. Pues eso, a grosso modo, es lo que quería ofrecerles en este tiempo y no sé si ustedes tengan preguntas. Con mucho gusto. Señor Decano, el micrófono creo que lo tiene cerrado. No, qué pena. Pues pucha, siempre lo cierro. No, que muchas gracias, profe, por la presentación. Se alargó un poquito, pero pues sabemos la complejidad del programa, programa más grande que tiene la universidad. Contarles que en este momento el programa de virtualidad tiene muy buena inscripción, se supera, va a haber selección para esos 120 cupos y parece que esa va a seguir siendo la constante. 120 estudiantes cada semestre para ese programa de virtualidad que sigue abriendo el camino, como dicen, a otros mundos seguramente más posibles para el futuro de la universidad y para el futuro de ese programa y lo que es distancia, que desafortunadamente la distancia tradicional ha ido moriendo. Muchas gracias, profe, y gracias por esa particular forma de presentarlo, muy didáctica. Siempre pues le he admirado mucho esa presentación porque deja ver muy claramente las cosas. Continuamos con el programa. Entonces, un momento.